Mismo que la incorporación de las comidas con curry, que hace muy bien la señora Cosmelina, hace un trabajo increíble. Vamos a preparar un pargo con coco y curry, un condimento que usan mucho en Trinidad, Wiria. Pero acá en Río Caribe también habemos muchas personas que cocinamos con curry. Y vamos a picar el coco para sacarlo de la concha. Voy a echar el agua aquí. Ok, sacamos el coco de la concha para rallar el coco. En mi origen, de donde yo soy, siempre usamos mucho el coco porque allá era una parte muy pobre y usábamos siempre el coco para guisar al pescado. Incluso cuando no teníamos pescado, hacíamos una sopa sola con coco. Que es, uno le decíamos que era sancocho loco porque nada más era coco y verduras. Cuando no teníamos plata, usábamos aceite de coco para freír el pescado y eso. Para hacer las galetas, que es, las galetas es un pan que se hace con harina y uno le echa leche de coco a masa y hace como una arepa. Rallamos el coco para sacar la, la leche, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le voy a preparar el pescado. Lleva cebolla, pimentón, ají dulce. Me gusta mucho usar los ingredientes que cocinamos acá, que conseguimos acá en la zona. Este pescado va acompañado con una bola de plátano verde. A las hijas mías aquí, que ellas me acompañan aquí en la cocina, le voy a ir enseñando las cosas que yo sé hacer. Un arma con cómo defenderse, cómo crearse un sueldo, pues un salario para ellas también sobrevivir. Le damos el plátano, lo ponemos a zancochar y luego hacemos la bola. Y además ahorita casi nadie usa esto porque dicen que es muy, muy trabajoso hacerlo. Y hay gente mayores que van a comerlo porque dicen que se reencuentran otra vez con los sabores de antes. Los sabores que probaba uno cuando era niño, están como extinguidos ya. Tenemos la cebolla, el pimentón, el ají dulce picado, ¿verdad? Tengo el coco rallado, tengo los plátanos ya pelados, listos para cocinar. Y me voy a la cocina a montar esto, todo muy natural. Y aquí tengo el pargo ya listo y con sal. Y aquí tengo los plátanos, pongo acá a hervir el plátano hasta que esté blando para pilarlo. Se ponen un poquito de sal. Vamos a ponerle aquí al cardero un poquito de aceite para saltear los alejitos ya picaditos. Estamos cambiando los aleños. Vamos a colocar el curry para que se fríe. Ponemos un poquito de pimiento con muy poquito aceite, muy poquito para que se sofría. Ponemos la leche de coco. Dejamos que esto seque un poco. Tenemos los plátanos hirviendo para la bola. Cuando ves que la leche de coco está agotando con mojitos de aceite, ponemos el pescado para que se vaya a cocinar. El pescado está... Vamos a bajarle la llama. Está rico. Vamos a apullar el plátano. Ya este plátano está listo. Déjame agarrar mi cuchara de tapado. Esta me la mandan las muchachas de allá de la casa. La bola de plátano, que es muy nuestra, la bola de plátano llevada al pilón, el plátano no maduro, sino entre pintón y verde, se lleva, una vez ancochado, se lleva el pilón y se hace la bola de plátano para acompañar platos tan ricos como, sobre todo, platos salados. Allá arriba en aquel cerro, y oh, y oh, hay un matrimonio civil, se casan a la vez, me burro, con el pescuezo de violín, y oh, y oh. Bueno, eso es toda una trayectoria que viene de la familia. La bola de plátano está cuando ya se despega del pilón. No tiene que quedar, es un trabajo fuerte. Esta bola está lista. Es una bola bien pilada. Picamos la bola de plátano, así. Ponerle un poquito de salsa. Y le ponemos la bolita de plátano. Una hojita de perejil, como para adornar este plato. Pescado guisado con coco y bola de plátano. La comida tradicional de nosotras de todos los días. Nuestro origen. ¡Suscríbete al canal! Gracias.